¿Cómo por el culo? ¿2 o 3 euros la mierda? Pero hemos tirado y digo, mira, allí es la... Enfrente de la Peña del Palucho, allí hemos calcado. Ah, vale, sí. El estrenador es el mismo, ¿no? ¡Eh, oh, eh, oh! Juntos, 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 Juntos..., ... ap Garden de cabeza rica... ¡Vamos. Vamos. ¡Hocado. Vamos nouveau. Venga, tu banda. Sí, hombre. Te tienen que estar acostumbrados a una alfombra. Muy bien, hasta el otro juego, hasta la raya ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta Nacho! ¡Nacho, ponme la puerta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abajo el brazo! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vuelta! ¡Vuelta, ganaba! Jaén! ¡Abre! 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 ¡Las ¡Suscríbete al canal! 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 Pásalo, 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 pásalo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Ay, me cago en la madre que está bien, tío! Vamos, Dios. ¡Fuera, fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera de ahí! ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! 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 ¡Fuera de ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!